No es por amor, no es por amor, no es por amor Y a tu lado soy muy muy dulce de los ojos Yo te voy a perder y de todos los ojos Tú eres superior, soy mi cariño Yo te voy a perder y de todos los ojos Si voy Te voy a perder y de todos los ojos Y vas a un cielo azul, un cielo azul Aquí te sigo Préndeme fuego si quieres que tú quiera Méteme tres balazos en la fiente Y haz con mi corazón lo que tú quieras Tienes un cielo azul, y las niúles Todas lasidocentes Si voy the el 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 Cómo se lo hace muy bien, allí Y dónde me fuego si quieres que te quede Vete y me tire tu alazo en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Haz con mi corazón lo que tú quieras Declarate, pues declarate inusual